Muy buenas, en este vídeo vamos a ver la promoción de skins que habrá para la próxima semana y también cómo conseguir cofres Hextage más llave de manera totalmente gratuita, así que vamos a ello. Primero de todo vamos a comenzar con la promoción de skins que habrá para la próxima semana, que han sido filtradas por esta persona, por tanto el precio en el que van a quedar todavía no se sabe, pero por lo menos sí que se saben las skins que estarán en oferta. Lo primero de campeones tenemos en oferta a Ferry, Rail, Cassiopeia, Talon y Katarina. Yo creo que todos o al menos el 99,9% de personas compran los campeones con esencias azules en lugar de Riot Points, pero bueno. Yo os dejo esta información por si estáis interesados. De skins tenemos por aquí la de Shaco Joker, que actualmente está por 750 RP, así que muy posiblemente que se quede por 500. Queen, Exploradora Tribal, Malfit, Acorazado, Vladimir, Ladrón de Almas, esta skin está bastante chula, Tarik, Fiesta en la Piscina, Proyecto Echo, Atrox, Odisea, Kha'Zix también de Odisea, Malzahar con la temática esta de las abejas, Rail, Cuartina de las Estrellas, que por cierto, esta es una skin que ha sido muy criticada por parte de la comunidad, ya que la mayoría de gente, yo estoy de acuerdo, es que esta temática no le pega nada a esta campeona. Thresh, Emperador Lunar, Ashe, Emperatriz Lunar, Shaya, Alianza Quebrada, Yone, Tinta Sombría, la skin está bastante chula, y también tenemos la de Irelia de Porcelana. Estas skins como siempre estarán disponibles a partir del día 22 de julio, más o menos a las 18 o 19 horas hora de España, y estarán en la tienda hasta el día 29 de ese mes. Vamos a hablar ahora acerca de sus cofres gratis más la llave. Y es que hace únicamente unas horas, la LCS lanzaba el siguiente comunicado. Mirad la LCS este fin de semana. Nosotros vamos a estar soltando miles y miles de cofres Hextech más la llave durante los partidos. Para ello, lo que tenemos que hacer es únicamente ver en directo los partidos de la escena profesional. Por tanto, venimos al link que os voy a dejar en comentario fijado, que es lolisports.com. Iniciamos sesión con la cuenta con la que jugamos a League of Legends y venimos a calendario. Que vienen a ser estos cuatro partidos que tenéis aquí en pantalla. Obviamente, si eres de Latinoamérica, los partidos comienzan mucho antes. En España, por ejemplo, va a ser a las 22 horas y también a la 1. Como veis, van a ser partidos a un mejor de 3. Y aquí será donde van a estar soltando esos cofres. Y bueno, aparte de los cofres, también estarán soltando muy posiblemente las cápsulas de los eSports. Que estas contienen únicamente gestos e iconos. Lo cierto es que los partidos en el horario de Latinoamérica son bastante buenos. Eso sí, tened en cuenta que los partidos los tenéis que ver en directo. Y bueno, también lo podéis hacer incluso por el teléfono móvil. Pero no os olvidéis de iniciar sesión con vuestra cuenta del LOL. Tened en cuenta que esto va por sistema de drops. Entonces, puedes tener suerte y que te den algún cofre o alguna cápsula de los eSports. O mala suerte y que no te den absolutamente nada. Esto ya depende bastante de la generosidad de Riot. Si a ti, por ejemplo, no te interesa ver este tipo de partidos, pues no pasa nada. Simplemente deja partido puesto en alguna pestaña y tú puedes hacer otro tipo de cosas. No sé si esto será cierto o no. Pero la gente recomienda que los partidos no los muteéis por completo. Es decir, que no les quitéis el volumen o lo dejéis a cero. Sino que en su lugar, por lo menos, lo dejéis con un poquito de volumen. Aunque sea el mínimo. Ya que ellos dicen que se puede buguear y por tanto perderías los drops. Y esto es todo. Acordaros que estos cofres los estarán soltando hoy 20 de julio y también el día 21. Aquí tenéis el comunicado oficial.